INTRO Hoy toca hablar de la cuarta entrega de Piratas del Caribe. Si bien no es una mala película, fue incapaz de ponerse a la altura de la trilogía original. Barbanegra como villano es muy regulero, faltan momentos memorables y toda la trama es demasiado lineal, previsible y poco emocionante. La película empieza con unos pescadores que están haciendo sus cosas de pescadores en la costa de Cádiz, y de pronto sacan del agua el cuerpo de un hombre muy viejo. Los pescadores lo llevan a tierra firme y se lo enseñan al rey de España, o de la monarquía hispánica, que en aquel momento era Fernando VI el Prudente. Ven que el pescador lleva consigo un libro y habla de Juan Ponce de León, un conquistador español que 200 años atrás buscó en lo que hoy es Florida la Fuente de la Eterna Juventud. Por ello, el rey manda a uno de sus hombres de confianza a la búsqueda de este mítico lugar. ¿Quién es este anciano? ¿De dónde sale este diario que conduce a la fuente? ¿Qué información contienen sus páginas? No se explica y nunca lo sabremos. Y es que de este mito va a tratar la película de Juan Ponce de León y la Fuente de la Eterna Juventud, por lo que os voy a poner un breve vídeo que hice hace unos meses explicando esta leyenda. Ya en la Antigua Persia encontramos un antiguo mito recogido por Heródoto que hablaba de la nación de Macrobia, donde existía una especie de fuente de la cual salía un agua que daba vitalidad a cualquiera que la tocara. Parece que el rey persa Cambises II envió una embajada para ver si esto era cierto. No sabemos si encontró esta agua mágica, pero el mito fue usado en la secuela de 300 para explicar cómo el rey Jerjes obtenía sus poderes. Hacia el siglo III apareció el romance de Alejandro, un fanfiction griego que contaba aventuras inventadas del mítico Alejandro Magno. Durante la Edad Media se hicieron multitud de versiones, incluso árabes, que fueron mezclando la historia original con mitos de estos lugares. Y parece que en estas versiones árabes se contaba que Alejandro buscaba en la India el agua de la vida, que daba la inmortalidad. Es posible que este fuese el origen del mito de la Fuente de la Eterna Juventud. Tras la llegada a América de Cristóbal Colón, muchos castellanos se asentaron en el Mar Caribe. Allí los nativos les contaron historias de una tierra más al norte llamada Vimini, donde sus gentes bebían de un agua mágica que les daba mucha salud y les permitía vivir muchos años. Claro, enseguida los castellanos asociaron aquella historia al conocido mito de la Fuente de la Eterna Juventud del Romance de Alejandro y otras obras. Se supone que un explorador que buscó esta Fuente de la Eterna Juventud fue Juan Ponce de León, aunque en realidad no se está seguro de si andaba tras el mito o simplemente buscaba nuevas tierras que conquistar. El caso es que en 1513 el tipo logró llegar hasta lo que hoy conocemos como el Estado de Florida. Allí se enfrentó a la tribu de los Calusa, y desde luego no logró hallar ninguna fuente de agua mágica. Volvió a Florida en 1521 y acabó muriendo de un flechazo. Parece que la relación entre el viaje de Ponce de León y el mito de la Fuente de la Eterna Juventud fue cosa de un tipo llamado Hernando de Escalante Fontaneda. En 1575 este tipo escribió sus memorias, y en ellas contó que pasó 20 años esclavo en la tribu de los Calusa, y allí escuchó rumores de un castellano que buscaba un río mágico que, según los Calusa, daba la vida eterna. Hernando supuso que aquel tipo era Ponce de León. Solo era una suposición, pero la asociación ya estaba hecha. De todas formas, igual sí que Ponce de León buscaba esta fuente. No se puede saber, pero no sería algo mega raro. Sabemos que muchos conquistadores iban detrás de leyendas, véase El Dorado y demás. En fin, si os interesan los mitos de lugares y ciudades perdidas en la historia y en el tiempo, acabo de publicar este libro, Colega donde está mi urbe, donde os cuento en detalle el origen mitológico de 36 ciudades de leyenda y su desaparición y su posible explicación. Ahora podemos volver a la película. Estamos en Londres, y han pasado unos cuantos años desde la tercera entrega. En la ciudad se va a celebrar un juicio contra el capitán pirata Jack Sparrow, pero cuando le llevan ante el estrado resulta que es Yosami Gibbs. Y el juez no es otro que Jack, que se ha infiltrado en el edificio no sabemos bien cómo. ¿Pero qué me estás con Tyner? Para evitar que ahorquen a su viejo amigo, le condena a prisión en la Torre de Londres y le meten en un carruaje de prisioneros. Jack ha sobornado al conductor y también se mete en el carro. Gibbs le cuenta que hay alguien en la ciudad haciéndose pasar por él y reclutando una tripulación tocha para ir a una expedición en busca de la Fuente de la Eterna Juventud. Y justamente Jack tiene un mapa que conduce a la fuente, que es un trozo del mapa usado en la anterior película, y que justamente lo lleva con él a todas partes. Es una casualidad. Parece que Jack estuvo buscando un tiempo esa fuente, pero nunca llegó a encontrarla. Entonces, ¿por qué lleva encima siempre ese mapa que es inútil? Además, al final de esta película vamos a ver que encuentra la fuente sin haber obtenido ninguna información nueva sobre su localización. En fin, Jack decide investigar a este impostor, pero entonces el carruaje para y se dan cuenta de que han sido traicionados por el cochero. Jack es capturado y llevado ante el rey de Inglaterra, Jorge II. Este momento es muy estúpido, porque el rey ordena que le quiten las cadenas porque está haciendo mucho ruido con ellas. ¿No sería más normal decirle que pare de moverse? Aquí no hacemos eso. El rey le cuenta que le quiere para una expedición para buscar la Fuente de la Eterna Juventud antes de que la encuentren los españoles y el grupo que se hace pasar por Jack. Vaya, parece que ahora de pronto todos quieren buscar la fuente al mismo tiempo y justo al mismo tiempo todos obtienen la información necesaria para encontrarla. Desde luego todo esto es conveniente de cojones. El rey le dice que le dará un barco y un capitán, quien no es otro que Héctor Barbosa, que ahora trabaja como corsario al servicio de la Armada Británica. ¿Pero cómo? ¿Con la de británicos que se ha cargado este tío en entregas anteriores? ¿Cómo le ponen de corsario? Bueno, estos británicos son expertos en hacer cosas raras, como fundar Manchester. Así que sigamos. Barbosa le dice a Jack que sufrió un ataque en el que perdió la pierna, y también la perla negra. Y como no podía ser de otra manera, Jack consigue escapar de una forma muy original. ¿Y qué coño hace este soldado? Y luego se deja la espada y la pistola por ahí, justo donde estaba escondido Jack, convenientemente para recuperar su equipo fácilmente. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? ¿Y por qué Jack se esconde detrás de este estandarte en mitad de la calle? Vale que el guardia de la ventana no le ve, pero sí le estaría viendo toda la puta calle. Al final le pillan, normal, y el guardia empieza a cortar la cuerda. ¿Para qué? ¿Para que escape mejor? Joder, espérate a que haya guardias abajo. Como era previsible, Jack se descuelga y cae al interior de un carruaje, y allí se encuentra con Judi Dench y le roba los pendientes. Joder, espérate al interior de un carruaje, y al final Jack se agarra al cartel de la taberna de la hija del capitán, y los soldados pasan de largo gracias al humo, que más o menos le oculta. Jack baja a una calle y parece que ha despistado a los soldados, pero de pronto aparece uno de la nada que le va a matar. Sin embargo, alguien le dispara justo en el último momento. Es un papayito ex-máquina. ¡Qué una casualidad! En la taberna, el padre de Jack dice esto. ¿Has oído que estás reuniendo una tripulación? ¿En serio todo el mundo en Londres sabe que Jack Sparrow busca una tripulación menos Jack Sparrow? Luego le advierte sobre un ritual con dos cálices de plata necesario para lograr su objetivo, información redundante como luego veremos, y añade que unos tipos de atrás buscan tripulantes, y luego el padre desaparece misteriosamente. El caso es que quien busca tripulación en esa taberna es, por el poder de la casualidad, nada más y nada menos que su impostor. ¡Qué una casualidad! Tras una breve pelea de espadas, Jack reconoce un movimiento concreto de espada y besa a su agresor. Porque resulta que es una exnovia suya de nombre Angélica, la hija del despiadado pirata Eduard Teach, mejor conocido como Barba Negra. Un poco arriesgado el beso durante una pelea de espadas, pero bueno. Y es gracioso porque antes ambos parecían tener la misma altura y ahora Jack le saca media cabeza. De todas formas, ¿cómo mierda esta tía ha logrado hacerse pasar por Jack Sparrow todo este tiempo? ¡Misterio! Estaba a punto de tomar los hábitos. Y tú, por cierto, ¿qué hacías tú en un convento español? Un error sin mala intención. Creí que era un burdel. De pronto, los soldados británicos irrumpen en la taberna y nuestros queridos protagonistas se ven obligados a huir juntos. Gracias a una trampilla colocada justo en el punto exacto donde los protas estaban retenidos, ambos escapan milagrosamente por el agua y aparecen en otro puto sitio, que parece que se han teletransportado mágicamente. Jack y Angélica hablan mientras salen del Támesis, pero pronto al pirata le duermen con un dardo. Mientras tanto, Gibbs va a ser ejecutado, pero justo aparece Barbossa para que le cuente dónde está Sparrow. Gibbs muestra el mapa de Jack, pero lo quema y le dice que lo ha memorizado y que tendrá que llevarle a la expedición. La cosa es, ¿cómo mierda lo ha memorizado todo si justo cuando se lo roba Jack, Gibbs es arrestado? Además, el mapa tiene mazo de acertijos, combinaciones y secretos. Memorizarlo tiene que ser jarto complicado. ¿Y cómo es que Gibbs lo tenía todavía guardado? ¿Ningún guardia le ha registrado y ha requisado sus pertenencias? Aquí no hacemos eso. En resumen, que Gibbs se libra de la ejecución a cambio de guiar a los británicos por los mares en un barco llamado Providence. Vemos que tiene una bandera gigante con la Union Jack completa. Sin embargo, aquí me pongo en plan tiquismiquis histórico, porque la parte de la Cruz de San Patricio no se incluyó hasta 1801. Por el camino se topan con las tres naves españolas que van en busca de la fuente, expedición liderada por un tío al que llaman El Español. Se ve que el guionista estaba perezoso y no tenía ganas de inventarse nombres. Pues estos tipos ni siquiera se fijan en los británicos. Y estos deducen, realmente sin motivo alguno, que estos son los que van a por la fuente, así que Barbosa ordena seguirlos. Pero joder, si estaban al lado, ¿cómo coño no les vieron antes? Y luego no aparecen hasta el final de la película. Si ambos bandos iban en la misma dirección, ¿cómo mierda es que no fueron a la par? A mí no me voy a hacer preguntas ningunas, que me va a dar un ataque. ¡Chacarse delante de mí! Jack se despierta en un navío llamado La Venganza de la Reina Ana, el barco de Barba Negra. Como curiosidad, el nombre viene por la reina Ana Estuardo. Si queréis saber el origen de la Dinastía Estuardo, hablé de ello en mis vídeos de Inglaterra Medieval. El enlace saldrá arriba. A Jack le ponen a trabajar como un grumete cualquiera, y le cuentan que Barba Negra tiene poderes vudú para volver zombies a sus oficiales. También resulta que la segunda de a bordo es Angélica. Esta empieza a rayar a Jack para encontrar la fuente, porque parece que ella sabe que él la buscó en su día. Yo interpreto que lo de hacerse pasar por él era para atraerle, pero ¿no había formas más sencillas de encontrar a Sparrow? ¿Y ponerle el reclamo en la ciudad de Londres no es un poco lejano para Jack, que se mueve mayormente por el Caribe? Estaba en Londres de pura chiripa. En fin, Angélica le cuenta que es hija de Barba Negra, o al menos que se está haciendo pasar por ella para encontrar la fuente. Y Barba Negra también busca la fuente porque existe una profecía sacada del culo que dice que alguien con una sola pierna matará a Barba Negra en dos semanas, y que por eso busca tan desesperadamente la fuente. Y aquí podríamos hablar de un error temporal. El barco ha partido de Londres y Jack ha estado inconsciente cinco días. Llevamos cinco días navegando, por lo menos. ¿Cómo lo sabes? ¿Por el olor del mar? Por el de la tripulación. Pero a Barba Negra le quedan dos semanas de vida. Pero claro, tiene que llegar hasta Florida para buscar la fuente, y un viaje de Europa a América llevaba al menos dos meses. Algo falla aquí. El caso es que Jack prepara un motín con otros tripulantes. Y resulta que ninguno de los piratas ha visto nunca a Barba Negra, pues según parece nunca sale de su camarote. ¡Pues vamos a tomar el barco! ¡Ahora! ¿Vamos, vamos? Durante la lucha en la cubierta del barco, Jack libera a Philip Swift, un misionero que estaba prisionero colgado en un mástil. Y cuando parece que el motín está siendo un éxito… Resulta que el tipo tiene una espada mágica llamada Hoja Tritón, que le da el control total sobre objetos inanimados de su barco. Ah, y el barco también tiene un lanzallamas en proa, y así achicharra a quien estaba de guardia durante el motín. Y la gran duda es… ¿Cómo obtuvo Barba Negra todos estos poderes? Ni puta idea ni se va a explicar. De todas formas, todos estos poderes de Barba Negra se van a olvidar a media película, cuando se adentran en tierra. Y es que, sin sus poderes para controlar el barco, al final Barba Negra acaba siendo un villanososo y tampoco muy peligroso. También, si nos ponemos en plan históricamente correctos, aquí encontramos un fallo cronológico. Barba Negra murió en 1718, y Jorge II no empezó a reinar hasta 1727, y Fernando VI en 1746. Parece que esta película transcurre por el año 1750, por lo que el hueco temporal es enorme. Barba Negra habla con Jack en su camarote, y este le obliga a llevarle hasta la Fuente de la Eterna Juventud amenazándole con un muñeco de vudú. ¿Cómo saben que este tipo sabe dónde está la fuente si aunque tenía el mapa nunca la encontró? De hecho, es que ellos tienen más información que el propio Sparrow. Angélica le cuenta a Jack los pasos del ritual. El agua de la fuente debe ser recogida en dos cálices de plata que pertenecieron a Ponce de León. Uno debe contener una lágrima de sirena y el otro no. Quien beba del segundo perderá sus años de vida, tanto vividos como por vivir. ¿Qué pasarán a quien beba del primero? Por lo que siempre es necesario ir con una víctima. Y lo dicho, ¿cómo saben todo esto si no tienen ni el mapa de Jack ni el diario del tipo pescado? Ni puta idea. De todas formas, por lo que cuentan, la fuente lo que hace es simplemente extender la vida útil de una persona. Pero no te hace inmortal ni invencible, por lo que Barba Negra, aunque hiciese el ritual, podría seguir siendo asesinado por el patapalo como dice la profecía. Por lo que todo este viaje es una inutilidad tremenda. A continuación, Angélica le enseña la colección de barcos embotellados que tiene Barba Negra. Lo que pasa es que esos barcos son de verdad y con sus poderes puede reducirlos de tamaño. Y ahí está la Perla Negra, incluyendo Jack el Mono. Y Angélica le promete que si les ayuda y no les traiciona, se lo regalará. Al mismo tiempo, pero en un espacio diferente, el barco de Barbosa se está acercando a la bahía de Cabo Blanco, y los marineros empiezan a ponerse nerviosos por las leyendas. Resulta que en ese lugar viven las sirenas, terribles criaturas mitad mujer mitad pez, que con sus cantos atraen a los marineros a las rocas, destrozan sus barcos y se los comen. Aunque realmente las primeras sirenas, las de la mitología griega, eran mitad pájaros. También os dejo aquí estos otros vídeos de mi canal de historia por si queréis saber más de todo esto. Pues los primeros que llegan a la bahía de las sirenas son Barba Negra y sus hombres, y se disponen a atrapar a una para conseguir la lágrima que necesitan para el ritual. Lo primero que hacen es encender un faro inglés abandonado. Lo encienden para atraer a las sirenas a la bahía, y preparan a los marineros para capturar alguna. No pasa mucho tiempo hasta que empiezan a aparecer varias junto a la barca, y una logra seducir a uno de los marineros, Scrum. ¡Qué susto! Los marineros lanzan bombas al agua para atraer a las sirenas a la costa y capturarlas con redes. Pero resulta que las putas sirenas tienen como un látigo cepa con lo que arrastran a los marineros al agua. Y vienen muchísimas sirenas más. Jack se dispone a apagar el faro para evitar que sigan viniendo. Gracias a esto las sirenas se alejan, aunque justo una intenta agarrar a Phillip, pero un trozo de faro le cae encima y tras perseguirla un poquito, logra capturarla. Misión cumplida. Ya tienen una sirena vivita y coleando. Nunca mejor dicho. Al día siguiente Barbosa y Gibbs llegan a la bahía y ven los restos del faro y huellas que se internan por la selva, y de pronto su barco es atacado por sirenas. Pero vamos a ver, ¿no dijeron antes que las sirenas llegaban atraídas por la luz artificial del faro? Si no es así, y aparecen en esa bahía de forma habitual, ¿cómo mierda los ingleses pudieron construir ese faro? Y me hace gracia que escuchen los gritos de los marineros, pero en el fondo, los extras les sude la polla. También me resulta raro y conveniente que las sirenas no ataquen a los de la costa, al contrario que la noche anterior. Como se han quedado sin barco, Barbosa obliga a Gibbs a que les conduzca la fuente a pie, por la selva. Pero es que si miramos el mapa que quemó, realmente en ninguna parte había más información que la fecha de Ponce de León mal puesta, como ya comenté en el vídeo anterior. Y una cosa decepcionante de esta película es que yo me esperaba que gracias al mapa tuvieran que resolver algún acertijo a medida que iban avanzando, pero no. Simplemente todos han memorizado el mapa y ya saben ir directos. Joder, entonces, si era tan sencillo, ¿cómo es que Jack jamás llegó a encontrarla? Tenía el mapa y tenía tiempo de sobra. Y más extraño es cuando Jack tiene su brújula mágica que le conduce a sitios que desea. De hecho, Jack ahora la usa para encontrar el barco de Ponce de León, el Santiago, para así robar los cálices. Mientras tanto, Phil se preocupa por la sirena y exige abrir el acuario en la que la tienen encerrada para que respire oxígeno, porque parece ser que las sirenas son cetáceos. Yo apoyo la postura del misionero. ¡Ah, sí! Ahora vemos que entre los dos se empieza a ver rollito. Que se han enamorado, Merche. Esos dos se han enamorado. Esto es lo más loco, porque después de que sus amigas sirenas estuvieran comiéndose a todos los piratas, esta sirena le confiesa que ella salvó a Philip porque vio que había algo diferente en él. ¿Diferente? ¿Cómo coño lo sabe? ¿No ha tenido tiempo de conocerle? Hoy es el día de los enamorados. Barbosa y los británicos se adentran también por la selva. Este se encuentra una rana en el hombro de Gibbs, y la captura porque es venenosa y podría ser valiosa. El grupo de Barba Negra se encuentra un acantilado en el camino, y por ello envía a Jack abajo para que encuentre los cálices. Al principio no quiere y Barba Negra amenaza con matar a Angélica y para ello prepara un juego de la ruleta rusa con varias pistolas. En serio, esta parte es sin duda la más absurda y corta rollos de toda la película. Y se hace larguísima. Al final Jack decide lanzarse para que la escena acabe de una puta vez, mientras que Angélica pone cara de que empieza a desconfiar de Barba Negra. Pero como ya digo, todo esto da igual porque no sirve absolutamente para nada, pues a Angélica le sigue siendo fiel hasta el final. Es que me da la sensación de que este guión es el típico primer borrador con ideas sueltas y que apenas ha cambiado hasta su versión final. Se quedaron con las primeras ideas que se les ocurrió y pa'lante. Y ha tomado por culo. Tras un paseito, Jack encuentra el Santiago en lo alto de una pared de roca. ¿Cómo llegó hasta allí? Lo hizo un mago. Dentro del barco se encuentra con Barbosa, que estaba solo esperando por una razón que conoceremos luego. Que también es mazo de absurda, pero bueno. El caso es que abren la caja de los cálices, pero dentro solo hay piedras. Llegan a la conclusión de que los españoles se les han adelantado. Y gracias a un mapa que hay en la habitación junto al cadáver de Ponce de León, deducen el lugar en el que los españoles han acampado. Y diréis, ¿por qué los españoles han dejado ese mapa ahí intacto? Pues porque se ha de entender que el mapa está maldito y que cualquiera que se lo lleve será perseguido por el cadáver de Ponce de León. Siendo históricamente correctos, algo que tampoco es necesario que sea la película, Ponce de León murió en La Habana tras ser herido por los nativos y fue enterrado en Puerto Rico. De todas formas, ¿qué sentido tiene que el descubridor de la Fuente de la Eterna Juventud se quede maldito en su barco colgante con un mapa en las manos? ¿Por qué si los españoles estuvieron allí no destruyeron el barco para evitar dejar pistas? Siempre lo digo, no hace falta que una película lo explique absolutamente todo, pero hay unos mínimos, joder. Lo dicho, esto es un primer borrador y les dio pereza cambiarlo. Luego los marineros de barba negra rompen sin querer el acuario y a Sirenia le aparecen piernas mágicamente. Sí, porque resulta que la sirena se llama Sirenia. ¡Qué sutil metáfora! En inglés es directamente Sirena, aunque siendo justos, a las sirenas en inglés se las llama Mermaid. Aunque Siren también es un sinónimo. Ya que es Disney, yo le hubiese puesto directamente Ariel. Habría sido un crossover interesante. El problema es que Sirenia no puede mantener la marcha porque es como un gamer pro. A pesar de tener piernas, nunca las ha utilizado. Y claro, le cuesta. Y Phillip le ayuda. Esta es sin duda la subtrama de la película que peor llevada está. Es repetitiva, moñas y tonta que te cagas. Jack va con Barbosa y se encuentra con Gibbs, y planean infiltrarse en el campamento español para robar los cálices. Logran encontrarlos en la tienda del jefe español, y las roban con una facilidad increíble. 5. Barba Negra y los suyos Sin embargo, durante la huida son atrapados. Barba Negra y los suyos llegan a un cementerio de sirenas, y allí atan a la que tienen para que eche la lágrima que necesitan. Como se niega, asesinan a Phillip. Pero ni con esas la chavala suelta la lágrima. Pero tranquilos, porque milagrosamente Phillip está vivo y logra rescatar a Sirenia. Y justo cuando ambos se ponen tiernos, suelta una lágrima y aparece Barba Negra y los suyos en tropel, y recogen la lagrimilla en un frasquito. ¿Cómo mierda han podido distinguir en plena noche y sin luz que de la sirena brotaba la lagrimita, no me jodas? Debe ser que tiene un aparato de visión nocturna o algo así. O también... Lo hizo un mago. Barbosa y Jack son atados por los españoles en unas palmeras. ¿Por qué no los matan directamente? Yo qué sé. En fin, Barbosa le cuenta que él no quiere los cálices. Estaba esperando a Barba Negra en el barco de Ponce de León sólo para vengarse de él por lo que le hizo a la Perla Negra. Aunque claro, él no podía saber si Barba Negra había pasado ya por ahí o no. Le cuenta a Jack que con sus poderes mágicos se hizo con el control de los objetos de la Perla Negra. Una jarcia le apresó la pierna y a Barbosa no le quedó más remedio que cortársela. De ahí que ahora tenga una pata de palo. Digo yo, si una soga le ha atrapado la pierna, ¿no es más sencillo cortar la soga? Aquí no hacemos eso. Es cierto que no lo vemos y no sabemos cómo fue, pero aparte, sobrevivir en mitad del mar con la pierna cercenada no creo que sea muy probable. El caso es que ahora Barbosa ha rebozado su espada en veneno de rana para asesinar a Barba Negra como venganza. Entonces Jack averigua la forma de escapar. Resumen, Jack escapa mágicamente. En serio, ¿cómo se suelta? Las cuerdas hubieran hecho tope en lo alto de la palmera con las ramas y los cocos. No podría haber subido hasta arriba para desatarse. Pero da igual, Jack Sparrow es Jack Sparrow y se suelta. Y atentos al momento flipada total. Música ¿Qué? ¿Qué? Los británicos aliados aprovechan la distracción y liberan a Barbosa, y escapan del campamento español. Y se reúnen con Jack, quien ha conseguido recuperar los cálices de Ponce de León. ¿Qué? ¿Qué? Lo lógico, por parte de los españoles hubiera sido esconderlos mejor después del primer robo, pero bueno, milagrosamente Jack los roba por segunda vez. Jack y Gibbs se reúnen con Barba Negra y les entrega los cálices. Luego Jack les guía hasta una cueva, que es donde se supone que está la fuente de la eterna juventud. ¡Qué pedo! Cuando llegan a un punto muerto, Jack hace sonar los cálices, pero no funciona. Luego lee Acqua de Vida y todo se empieza a inundar y aparece una especie de portal de agua sobre sus cabezas. Jack se sube a uno de los piratas, se adentra por él y llega a la fuente de la eterna juventud. ¿Por qué mierda la entrada a la fuente se abre con unas palabras en latín? ¿No se supone que es algo antiquísimo y pagano, ajeno a una lengua hablada en Europa siglos atrás? ¿Por qué para el ritual se necesita una lágrima de sirena y dos objetos creados por europeos? ¿Quién creó esa fuente de la eterna juventud? ¿Quién creó esa entrada secreta? ¿Cómo Ponce de León creó o descubrió este ritual de los cálices y lo de la palabra en latín que abre la entrada? ¿Cómo murió en su barco colgante? ¿Por qué su mapa parece estar maldito? Nada de esto se explica. ¡Ah, mierda ya! De pronto llega Barbosa y los británicos para detener a Barba Negra, porque ahora todo el mundo sabe llegar a la cueva y se dan cuenta de que hay que atravesar el techo para llegar a la fuente. Y aparecen todos de golpe, cuando antes vimos que necesitaban subirse a hombros de alguien para alcanzar el techo. ¿Cada bando va dejando a gente atrás en la cueva o cómo va esto? Y también vemos que son un montón de soldados británicos. Yo pensaba que no habrían sobrevivido tantos, puesto que la gran mayoría murió en el barco con las sirenas. En fin, que empieza un combate entre ambos bandos. Philip es herido y se larga para rescatar a Sirenia, y cuando llega donde está cree que ha muerto. Pero tío, que es una sirena que sólo lleva unas horas con medio cuerpo metido en el agua. No ha podido morir tan rápido. Bueno, pues la desata y rápidamente la sirena se da el piro. Mientras tanto, Angélica trata de hacerse con los cálices y la lágrima para beber de la fuente. En mitad del combate se presentan de improviso los españoles. ¡Reclamo! ¡Esta tierra a partir de ahora, en el glorioso nombre de su majestad, el rey Jorge! Que alguien deje constancia de la valentía de ese hombre. En fin, pobre Grox. Siempre le recordaremos por su famosa frase. Es el mejor pirata que he conocido nunca. Y lo que pasa a continuación te sorprenderá. Solo Dios puede conceder la vida eterna, y no estas aguas paganas. Si el objetivo de los españoles siempre fue evitar que nadie obtuviera el poder de la fuente de la eterna juventud, ¿no les bastaba con destruir los cálices? Parece que eran la clave para acceder al lugar y realizar el ritual. Realmente no les hacía falta llegar físicamente hasta la fuente. Pero bueno, entiendo que el objetivo final era destruir ese templo pagano, como lo llaman. Aún así, si llegaron los primeros y tenían el cuaderno con toda la información, ¿por qué esperaron tanto tiempo para entrar en la cueva? Y más sabiendo que había otros bandos yendo para allá. ¡Es que son tontos! Cuando Barba Negra está distraído hablando con el español, Barbosa aprovecha para hacerle un tajo con la espada envenenada. Y después de eso, le termina de matar. Sin embargo, Angélica va con él, pero es tan retrasada que se corta con la espada, y queda envenenada. Y los españoles terminan de destruir la fuente y se dan el piro, igual que Barbosa con la tripulación de su enemigo llevándose consigo la hoja tritón. Jack decide salvar la vida a Angélica, y se pone a buscar los cálices. Al final se los entrega a la sirena, que aparece de pronto por ahí. ¿Por qué se trató de favor repentino hacia Jack, y más para salvar la vida de una de las personas que le capturaron? Ni puta idea. Pero Jack sigue las instrucciones de los cálices y se lo ofrece a padre e hija. Angélica tiene la intención de sacrificar su vida para que su padre viva, y éste se apresura para coger la copa buena. Pero resulta que Jack ha cambiado los cálices, y quien se cura es Angélica mientras que Barba Negra muere. Así es como Barba Negra transfira a su hija Angélica sus años ya vividos, que serían bastantes, y los que le quedaban, que realmente serían cero porque se estaba muriendo. Como ya he dicho antes, una cosa es extender la vida útil de una persona, y otra que cure las heridas y el envenenamiento como el cáliz de la última cruzada. Pero bueno, Angélica se cura y vive. Philip intenta limpiarse su herida, pero está muy grave. Sin embargo, como viene siendo habitual, Sireni aparece de pronto y decide salvarle. ¿Y se lo lleva al fondo del mar, rumbo a Rilliers, o la Atlántida, o vete tú a saber dónde? ¿Lo convertirá en sireno o en tritón? Ni idea, jamás volveremos a saber de ellos. Mi teoría es que se lo come. ¡Comida! ¡Comida! Barbosa se hace con las riendas de la venganza de la reina Ana, y se larga a vivir aventuras con su nueva tripulación. Finalmente Angélica no perdona a Jack por haber matado a su padre, y este la abandona en una isla desierta, pero le dice que haga un fuego y algún barco mercante la recogerá. Luego vuelve con Gibbs y resulta que tiene en su poder la Perla Negra en la botella. La ha conseguido gracias a la brújula de Jack, pero claro, ¿cómo mierda piensan devolverla a su tamaño normal? Necesitamos una ballesta, un reloj de arena, tres cabras, y uno de nosotros debe tocar la trompeta mientras el otro hace esto. Sé quién tiene una cabra. Bien, yo sé hacer esto. Hay que reírse, supongo, ¿no? Y así acaba esta cuarta entrega, aunque esperad que hay una escena post créditos. En ella, por el poder de la casualidad, Angélica encuentra flotando en el agua el muñeco vudú de Jack, y sonríe maléficamente. Suscríbete a este canal si quieres partirte de risa con las mayores idioteces del cine contemporáneo. Y te recuerdo que acabo de publicar un nuevo libro, Colega donde está mi urbe, donde os cuento lo que hay de cierto o no en 36 mitos de Ciudades Perdidas. Ya disponible en Amazon y en… Todas las librerías de Argentina, Rusia, Turkmenistán, el coño de tu madre, y Venezuela.